Comienza una nueva protesta de camioneros que exigen que se elimine directamente el impuesto selectivo al consumo. ¿Para qué? Para que se abaraten los precios de los combustibles. Orlando Vareiro nos amplía más detalles ya sobre este tema. Orlando, ¿qué tal de vuelta? Y unos 50 mil camioneros diseminados en 40 puntos a nivel país en los que se tiene previsto se sumen a esta medida de fuerza, Guillermo, a raíz del incremento sucesivo que se dio en el precio del combustible en las últimas semanas. De acuerdo con lo que mencionaba Ángel Zaracho, ellos no tienen previsibilidad siquiera una semana para trabajar y además solicitan que nuevamente se reduzca o bajen en este caso los precios de los combustibles. Escuchemos lo que mencionaba al respecto el vocero de la Federación Paraguayas de Camioneros. ¿Podemos hablar sobre eso? ¿Cómo están preparando? ¿Quiénes van a estar? Claro que sí. Te escucho, sí. Sí, a partir de las cero horas se iniciaría el paro a nivel nacional con la participación, por supuesto, de la Federación de Camioneros del Paraguay, la Federación de Camioneros Autónomos y todas las asociaciones del Interior del Paraguay se están tomando gente que son del servicio de grúas, gente de los camioneros volgueteros, los cañicultores. Todos están en este punto de manifestar un poco su descontento porque entendemos que el gobierno tiene que tomar esto de una manera diferente y volver a tener el control sobre el combustible ya que esto se está volviendo insostenible para todos. Y que el gobierno vuelva a asumir el control que se elimine del decreto firmado por el presidente Cárquez, en donde libera el precio del combustible y pretendemos que el gobierno vuelva a asumir eso. Aquí también estamos solicitando la eliminación del impuesto selectivo al consumo, que para nosotros es el impuesto al trabajo, porque en realidad no corresponde que se siga pagando el impuesto.